Estos extraordinarios organismos existen desde hace millones de años y aunque convivimos con ellos y tienen su propio reino, pocos sabemos de la infinidad de usos que pueden tener. Desde el punto de vista gastronómico es indudable su aporte en variedad y sabor, también se los está utilizando en la construcción sostenible con interesantes resultados y por supuesto la medicina se ha beneficiado de sus cualidades. En el siguiente reportaje hablamos de todo lo que puede ofrecer el mundo de los hongos. Tienen distintos tamaños, colores y sabores. Algunos son blancos, suaves y delicados, otros tienen una textura más firme y carnosa. Los hay con un aroma fuerte y consistencia esponjosa. Existen muchas especies de hongos comestibles y nos han acompañado en nuestra dieta desde la época prehispánica. Por acá tengo por ejemplo este hongo, es un hongo ostra que lo conocemos aquí y nos sirve muchísimo para en este caso preparar asados a la parrilla o al grill o un relleno con queso, nos queda perfectamente bien. Este es un shiitake fresco, la particularidad es un hongo muy carnoso, también nos sirve para un salteado y al grill, grillados o a la parrilla. Por acá también tengo los que nosotros conocemos, el champiñón, lo podemos también consumir como ceviche, salteados igualmente. La particularidad del hongo de pino es sumamente aromático. Este nos sirve para guisos, para un risotto, para aromatizar caldos en este caso. Se los conoce como hongos crimini, se los puede utilizar como salteados. La particularidad de estos hongos también que es aromático al momento de ya que se lo entra en cocción y son muy carnosos también. Y por último tengo acá los hongos ostras. Igualmente se lo puede consumir a la parrilla, en guisos o estofados. Vamos a hacer un duxet de champiñones mixtos, acompañado de un filet mignon, con una salsa de maracuyán, unos micro vegetales y unos micro greens. Yo aquí tengo un plástico film, yo voy aquí a agregar unas lonjas de tocino, tengo ya con sal y pimienta el lomo y lo vamos a enrollar con todo el plástico film, de esta manera, presionando poco a poco. Corto esta puntita y la punta de acá también. Bueno, una vez que agregué aquí aceite de oliva, voy a proceder a sellar nuestra carne. Ahí. Yo ya lo sellé, voy a meterle al horno por el lapso de ocho minutos, no más, ¿no? Para que no pierda jugosidad la carne. Para hacer nuestro duxet vamos a ocupar tres tipos de champiñones de hongos, ¿no? El champiñón común y corriente que conocemos, el portobelo y vamos a ocupar el hongo shiitake. Nos va a dar más aroma y más jugosidad a nuestro plato. En este momento vamos a proceder a picar nuestros champiñones, lo más fino que usted pueda picarlo. Vamos a picar nuestro portobelo, igualmente finito. Igualmente el tallo lo picamos, nada desperdiciamos. Vamos ahora a saltear ya nuestra cebolla, agregamos un poco de aceitito. Que se cristalice un poquito. En este punto agregamos el vino. Vamos a agregar ya nuestros champiñones. Vamos a agregarle un poquito de sal. Voy a agregar aquí el líquido que hidratamos los hongos de pino, ¿sí? Un chorrito, nada más, no mucho. Bueno, aquí lo voy a agregar un poquito de crema de leche para que se nos compacte un poquito y nada más, ¿no? Este lo tenemos listo por aquí. Vamos en este momento a hacer la salsa de maracuyá, ¿sí? Tengo acá lo que es un jugo de carne. Voy a agregar yo pulpa de maracuyá. Dejamos aquí esto, que se nos siga cocinando, se nos haga una reducción. Tengo acá ya el dulce, voy a ponerle en un moldecito, de esta manera. Como sabemos los champiñones es un complemento perfecto para las carnes, ¿no? Agregamos nuestro lomo aquí, de esta manera. Agregamos nuestros vegetales. Y por último, aquí nuestra salsa de maracuyá, de esta manera, un chorrito. Los hongos no son vegetales ni frutos, son seres vivos que pertenecen al reino fungi. Son esenciales en el planeta, pues proveen nutrientes a los suelos en su descomposición, combaten bacterias y son alimento para algunos animales. Bueno, para comenzar, es importante entender que los hongos no son plantas. Y suena extraño, pero usualmente decimos que los hongos son hongos, porque son muy distintos, están muy alejados de las plantas y de hecho están más cercanos genéticamente a los animales, a nosotros, que a las plantas. Entonces, son seres totalmente distintos y por eso tienen su propio reino, el reino de los hongos o mejor conocido como reino fungi. Los hongos son altamente nutritivos, no tienen colesterol ni grasa y poseen bajos niveles de carbohidratos. En contraste, son ricos en proteína, vitaminas, minerales y fibra. Bueno, vamos a hacer un pan de hook, acompañado de un stroganoff de champiñones de hongos mixtos. Vamos a ocupar portobelo, champiñones, shiitake y los de acá también tenemos los rizini. Y también vamos a ocupar los hongos de pino hidratados en agüita tibia. Vamos a picar los gruesos, porque queremos que los cortes sean gruesos. Nuestro portobelo, nuestro hongo shiitake, está acá. Los champiñones los vamos a cortar en cuatro nada más para que no pierda su volumen, de esta manera. Estos son los hongos, también crimini, como el color es muy diferente al hongo tradicional. Y también tenemos acá nuestros hongos de pino. Simplemente los voy a picar un poquito. Vamos a saltear nuestros champiñones directamente, agregamos un poquito de aceite nada más. Dejamos aquí que se nos vayan cocinando. Vamos a agregarle un poco de sal también. Bueno, agregamos jugo de carne, también un poco de crema de leche. Agregamos aquí un poco del agua que hidratamos los hongos de pino. Se reduce un poco más y estamos listos. Bueno, yo acá tengo un pan de jugo, ¿no? Pero ustedes, si desean, pueden hacerle un pan de agua, un pan baguette a su preferencia, un pan que ustedes desean. Yo simplemente lo corté la tapita, lo saqué un poquito de nuestro relleno para aquí poder agregar nuestro gulas, ¿sí? Vamos aquí a agregar ya nuestro guiso. Puede ocuparle con un poquito de queso a su gusto también, no hay ningún problema. Unos vegetales para darle aquí un poquito de colorcito. Y por último lo voy a agregar acá, unas florcitas. Los hongos se encuentran en cualquier parte del planeta y pueden ser microscópicos o medir incluso kilómetros. Actualmente se sabe que hay aproximadamente 150 mil especies de hongos con un nombre científico, pero hay muchas investigaciones que sugieren una proyección de cuántas especies podrían existir de hongos en nuestro planeta, porque hay muchísimos y están en todas partes y estas estimaciones llegan hasta 3.8 millones de especies. Es decir, que si esto es real, conocemos menos del 5% de todas las especies que existen en nuestro planeta. En el mundo de la medicina, los hongos han salvado millones de vidas, como es el caso de la penicilina. En 1927, Alexander Fleming observó que estos organismos secretaban sustancias capaces de controlar el crecimiento de bacterias causantes de enfermedades. También hay hongos que se usan como medicamentos para tratar enfermedades pulmonares y el cáncer. Los hongos producen sustancias con propiedades terapéuticas y con efectos antimicrobianos, antitumorales, antivirales, antiinflamatorios, antioxidantes, entre otros. Se consumen muchos hongos comestibles, pero también hay muchos que se consumen por sus propiedades medicinales, como por ejemplo el hongo cola de pavo, trametes versicolor, el hongo melena de león, que es delicioso, ericium marinaceus, el hongo shiitake, que es delicioso también y apoya muchísimo al sistema circulatorio, a reducir el colesterol. Pero uno de los más famosos es el hongo ganoderma lucidum, también conocido como reishi. Este hongo se conoce hace más de mil años por las culturas asiáticas. Los chinos específicamente consumían este hongo y se lo ofrecían a los emperadores, esas son las leyendas, porque creían que de alguna forma equilibraba la energía del cuerpo para mantener una salud estable. Y por eso se conocía como el hongo de los 10.000 años, como que el emperador podía vivir muchísimo tiempo si consumía este hongo. Son una especie de leyendas, pero eventualmente con el pasar de los años se descubrió científicamente que ganoderma tiene triterpenoides y polisacáridos, que aportan a que el cuerpo pueda tener un sistema inmunológico más inteligente y que pueda regular nuestra salud para que pueda defenderse mejor. Pero en el caso también de alergias, que es uno de los casos más notorios, cuando alguien tiene alergias y comienza a tomar ganoderma, lo que hace es regularlo nuevamente. Esa es de las propiedades más interesantes que tiene ganoderma, pero también se ha estudiado mucho cómo puede coadyuvar ciertos tratamientos de algunos casos de tumores, de cáncer, pero también es hepatoprotector. Hay evidencia de que tiene antioxidantes, apoya a reducir el colesterol y eso se debe también a que ha habido mucha investigación científica a lo largo del consumo de este hongo, la especie ganoderma lucidum. Este ladrillo, que es liviano y resistente, está hecho con un organismo que existe en nuestro planeta hace más de 1.300 millones de años, un hongo, y busca revolucionar el mundo de la construcción. Posiblemente uno de los usos menos conocidos de los hongos es como biomaterial. El micelio es el crecimiento vegetativo del hongo, es decir, se encuentra en los filamentos de las raíces y puede ser procesado para formar un material sólido que tiene varios usos, por su alta capacidad de aislamiento, térmico, acústico y moldeable. Este es un fruto un poco extraño, que no es tan como tradicional, pero esto de aquí es nada más un fruto, como la manzana de un árbol, y eso significa que hay un cuerpo detrás de los hongos. Como nosotros tenemos el cuerpo, pues brazos, piernas, cabeza, los hongos tienen algo que se llama micelio, que es esto de aquí, que es usualmente blanco, como lo están viendo por acá también. Y eventualmente de aquí, que ya tenemos aquí primordios, va a generar un nuevo fruto. Y este fruto, pues eventualmente va a crecer, va a madurar y vamos a poder consumirlo. Nelson Dueñas es biólogo especialista en micología. En el 2017 inició su investigación sobre los cultivos de hongos y en la creación de este biomaterial que puede reemplazar espumas plásticas de empaque. Bueno, el uso de los hongos como biomateriales se remonta hace más de 200 años con este hongo justamente, que se llama Fomes Fomentarius, que de alguna manera es un hongo muy rígido y a través de hacer ciertos procesos con su fruto, uno puede obtener una especie de cuero, literalmente. Es un cuero que es flexible, es resistente y que se pueda comparar o hasta superar las propiedades que tiene un cuero de vaca tradicional. Y en los años 90 se comenzaron a hacer bloques, sillas, mesas, todo tipo de experimentación con este material, porque se vio que era bastante sólido. Dependiendo de cómo uno cultive este material, podemos tener piezas realmente rígidas y también muy ligeras, lo cual es muy interesante. Esas dos propiedades es muy interesante y muy parecido al plástico justamente. El micelio puede ser moldeado en cualquier forma, desde macetas hasta lámparas, sillas o mesas. Lo que hicimos nosotros fue, hace ya más de cinco años, comenzar a investigar esta tecnología para poder obtener estos materiales que se conocen como micomateriales, materiales hechos a base de hongos. Y lo que fuimos descubriendo es distintas formas de hacerlo cada vez más fácil y cada vez más accesible. Y a lo largo de este trabajo hemos ido conectando con diseñadores, con artistas, con arquitectos que han buscado entrar en este campo de la micotectura, así le llamamos esta tecnología de construcción. Mico, una vez más, de micología y pues de arquitectura. Y puedes hacer empaques y puedes hacer paneles y puedes hacer tus propias soluciones con micelio, porque lo que se está viendo es que no se detiene en el empaque o en el cuero las aplicaciones que puede tener el micelio, sino que van muchísimo más allá. Actualmente se pueden encontrar empaques hechos de micelio que son totalmente biodegradables y que cubren la función de proteger un producto y luego que puede uno romperlo y puede liberarlos al jardín, porque son biodegradables, biocompostables, son abono realmente. Entonces, versus el plástico de un solo uso, esto propone una solución increíble. Este biomaterial también puede ser usado en el arte. Este es un lienzo cultivado con el hongo ganoderma y con sustrato de madera pigüe. Y lo interesante de este lienzo es que tiene dos lados. El artista le puede usar tal cual como un lienzo normal, le pone gesso, le puede pintar o directamente, o hay un lado rugoso que tiene toda la textura del hongo. Es bastante interesante como se ha ido transformando ahora el arte moderno en experimentación de nuevos materiales. Específicamente en este cuadro lo que hice fue justamente eso, es un cultivador de hongos. Entonces, que está en el bosque representando como los diferentes, la ancestralidad que hay alrededor de esto de cultivar hongos, que es bastante, bastante antiguo y ahora transformado en un lienzo. Los hongos se proyectan como una materia prima amigable con el medio ambiente, con gran potencial para transformar varias industrias.